¡Hola, hola! ¡Feliz viernes! Yo feliz, contenta, honrada de estar un viernes más contigo como desde hace 12 años. Ya sabes que aquí en mi canal, bueno, estamos dedicados a la elevación de tu conciencia y, por supuesto, a la afinación de tu biología. Y justamente de eso es de lo que quiero hablarte hoy, de cómo tu biología, o sea, tu cuerpo, tu mente y tus emociones, tu mente y tus emociones también son biológicas, cómo tu biología define tu estado de conciencia. Esto es algo de lo que la ciencia nos habla hace mucho tiempo y en donde, bueno, gente como Van der Kol, como Porch, desde el estudio del trauma, pero también grandes físicos y también, bueno, personas como Humberto Maturana, con quien yo tuve el honor de estudiar, que empezaran a entender y estudiar esta conexión entre nuestro cuerpo, nuestro cerebro y nuestra conciencia, que es un problema viejísimo, como bien te explico en mi libro, El Puente a la Conciencia, ¿no? Así le llaman el problema de la conciencia que viene desde tiempos, por supuesto, de Sócrates y de Aristóteles y viene, bueno, en la tradición de las Andes Sagradas, desde muchos, mucho, mucho antes, desde los sumerios, desde las primeras cofrabias sufis que ya sabían y entendían, y hablo del sufismo preislámico, que entendía que el cuerpo era este puente a la conciencia. Y es por eso, para ayudarte con eso de una manera integral, porque ese proceso no es en un día. Y a veces pensamos, porque lo vemos en redes sociales o porque leemos un post, que la regulación del sistema nervioso, que es, como sabes, lo que logra Movimiento Inteligente, lo que tú logras con la práctica de Movimiento Inteligente, es en un día. Parecería que ahora que estamos en la época de la instaterapia, de la terapia a través de Instagram, que leer un post, que respirar 30 segundos es un trabajo profundo sobre nosotros mismos, pero tú y yo sabemos que eso no es así, y que las cosas son un proceso, y que si bien vivimos tiempos aceleradísimos, en donde los procesos de las personas son muchísimo más cortos, tenemos que darle así todo espacio a ese proceso que se va a desarrollar, bueno, en el tiempo que se tenga que desarrollar. Para eso, he creado algo muy especial que cierra sus puertas mañana. Mañana es el último día de las inscripciones para mi membresía anual del Instituto de Conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tú vas a hacer un pago y durante un año vas a acceder a todos mis cursos que están en este momento en el instituto y que vamos a ir sacando en el próximo año. Vamos a sacar uno al menos, al menos, cada dos meses. Entonces, además de todos los cursos que recibes hoy, por un solo pago, vas a tener acceso a seis cursos más. Además, a sesiones en vivo que voy a tener, eventualmente con las personas del instituto y a muchas otras sorpresas que les estoy preparando. ¿Por qué hice esto así? Porque nuestro abordaje es sistémico, porque quiero que tengas la oportunidad de, por una fracción de su valor real, acceder a todos estos cursos que componen el instituto, que son los esenciales de la espalda, libera tu cuello, los esenciales de las rodillas, conciencia vivida, respira y suelta lo que cargas en los hombros. Eso es lo que tenemos hasta el día de hoy. Pero estoy preparándose a cursos más que van a ser fantásticos sobre límites, sobre cómo regular el sistema nervioso, sobre las caderas, sobre cómo manejar tus emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Y a todo eso vas a tener acceso cuando eres parte de esta suscripción, de esta membresía anual. Y a estos primeros discursos puedes acceder inmediatamente. Te decía, lo hago así por un abordaje sistémico, porque necesitamos estar trabajando y moviendo todo nuestro cuerpo, aunque en realidad siempre estamos trabajando con nuestro sistema nervioso. Y porque además quiero que las personas que tienen acceso a mí, que están cerca de mi comunidad, sean personas realmente comprometidas y que valoren su propio desarrollo. Y que entiendan que cultivar su conciencia y regular su biología es su prioridad máxima, porque el mayor tesoro que tú tienes eres tú mismo. Y es tu responsabilidad autocuidarte, entender estos dos niveles, estos dos mundos en los que vives y volver a ser tú mismo, reencontrarte contigo mismo en un primer nivel sin dolores. Entonces puedes acceder al instituto en la primera instancia porque tienes un dolor en la espalda, en el cuello, en los hombros, en las caderas, en los pies, o porque tienes una dificultad emocional grande o porque estás como anclado en pensamientos obsesivos. O puedes acceder al instituto porque quieres aprender a regular realmente tu sistema nervioso. Y todo esto es en el plano biológico. Y también puedes acceder al instituto porque sabes que el cuerpo es el puente a la conciencia y quieres elevar aún más tu nivel de conciencia y quieres evolucionar aún más tu ser en una plataforma, bueno, que tiene 12 años, o sea, esto como es mi plataforma. Así que, bueno, te dejo aquí la invitación. Mañana cierro las inscripciones. Aquí abajo está el link y espero verte dentro del instituto. Te quiero mucho y te veo. Te quiero mucho y te veo.